Esta tarde lo expulsaron por traidor Dios se aposó en el de Cristo Con sus sonidos al cielo Con su tanto real y su dolor Recién llegamos y sí, vimos todos los micros, un montón de gente que se va acercando Así que bueno, nada, contento de participar y de tocar Y de poder estar acá en San Martín brindando la fiesta pastillera Y está bueno que además de nosotros hay un montón de bandas emergentes Que van a tocar toda la tarde, que ya vienen tocando toda la tarde Como la que se escucha ahora Y nada, que está buenísimo que apuesten a la cultura, a la música Y que le den una mano a las bandas que están arrancando Una banda independiente Hacemos ska, rock, la actitud de protestar también, el amor y otras distintas cosas Que hacemos desde lo más adentro que tenemos Que es el amor a la música Y nada, el disco va con muchos mensajes La idea es esa, dejar un mensaje Y va un poco, como dice el nombre del disco Va un poco así de protesta, de corazón subversivo Tiene muchos colores al margen del nombre Que es un nombre fuerte en realidad Porque llama bastante la atención Pero el disco en general es muy colorido Lo que conlleva esa palabra, ¿no? Hacemos rock, hard rock más o menos Es una onda mezclada, hacemos nuestro propio estilo Contento, súper orgulloso de que nos hayan tenido en cuenta Siendo el circuito rock de San Martín Estar entre las bandas que van a estar tocando hoy Y como decía Lucas Compartir el escenario con las pastillas del abuelo Que es una banda grosa Hace tiempo que está, casi 20 años Y está muy bueno, o sea, disfrutarlo Esa es la idea El Buscador es una banda Bueno, hace 6 años que estamos Somos amigos más que nada Que nos conocemos desde siempre Un día surgió la idea de hacer la banda Porque todos compartimos los mismos gustos Nos gustaba la misma música Y nada, es eso después de 6 años De tocar en muchos lugares De sacar dos discos En la eternidad de Creer En el 2012 y en el 2014 Todos los días sigue creciendo Y bueno, tratar de encontrar nuestro lugar Entre el rock de acá de Argentina El Buscador es una banda que hace canciones Para todo el mundo O sea, tenemos el rock como base Pero nosotros cuando llevamos una canción a la sala Puede ir yendo por el lado que la canción necesita Estas fechas también ayudan un poco a acercar a la gente Aparte que sea gratuito Es bastante importante Por eso como vos decías La multitud es mucho más grande Pero nada, participar la verdad Que es algo que nos gusta Y para acercarle el arte que hacemos a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!